Hello, hello chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en el día de hoy porque les cuento que en el día de hoy vamos a hacer para combatir el acné y quitar esas marcas horribles que tienen nuestros rostros a veces así que miren mi cabello rizado, esa fue la definición que me quedó del video que subí ayer pero, ¿qué les cuento? Así me quedó, así que seguimos, eso no es importante lo importante es la mascarilla que vamos a hacer les cuento, chicas, que para hacernos la mascarilla de hoy lo único que vamos a utilizar son ingredientes súper sencillos y que están en nuestra despensa así que vamos a empezar ingredientes que vamos a utilizar es la cúrcuma que tiene un olor muy fuerte, pero demasiado también vamos a utilizar una cucharita pequeña porque recuerde que la cúrcuma mancha vamos a utilizar una cucharada de leche y solamente estos dos ingredientes así que vamos a remover hasta que todo esté completamente mezclado y vamos a aplicar nuestra mascarilla en nuestro rostro con esta mascarilla, chicas, vamos a durar un mínimo de 15 minutos otro de los aspectos más importantes de la cúrcuma es que blanquea el rostro elimine el acné y además de todo elimina toda la grasa de la piel para nuestra segunda mascarilla lo único que vamos a utilizar es un poco de avena yo utilicé dos cucharadas, vamos a utilizar aloe vera, una cucharada de aloe vera también vamos a utilizar lo que es la miel, una cucharada de miel luego vamos a remover todo hasta que quede bien mezclado y luego de esto así queda la mezcla como se la ve aquí en pantalla y lo que vamos a hacer es aplicar esta pequeña mezcla en nuestro rostro bueno, deberían de recogerse el cabello, yo cometí un error y no me lo recogí pero deberían hacerlo ustedes porque yo me sucié toda la parte delante del cabello así que no les aconsejo que se pongan una mascarilla con el pelo suelto este es el resultado chicas de las dos mascarillas que me puse hoy así que ya saben, se los recomiendo al 100% chicas y hemos llegado obviamente al final del video yo te invito que te suscribas al canal suscríbete aquí abajo y activa la campanita de notificación para que estés pendiente a mis videos les mando un beso grande chicas, cuídense y activa la campanita de notificaciones